Yuvia cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba socavando mis ilusiones perdidas Y el lacune del agua retrapa una parte de mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de nuevo Debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente, gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de su amor Óyeme, Jerry, el aguacero ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué está cayendo? En su diluvio Gota a gota trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia caída Agua Música Música Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo La que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de su amor Es que el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Música 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 Música